Que te baile mi cumbia, que está rica para gozar, cumbia ¿Y qué nos pasó? ¡Ánimo! Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Y hasta el sureste mexicano, ¡puro sabor! Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con mala intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con mala intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Todas de blanco, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vida y amores, sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Y puro sabor Hoy estricto, gastón, gózalo, gózalo ¡Hey! 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 Profesora de mi corazón, también tú tienes una ilusión Tan bonita se te mira así, regañando aquel que no aprendió Letras, números y religión, se confunde con tu corazón Me das un beso y luego te vas, pues la hora ya te sorprendió Ya no me hables más de geometría, yo quiero que esta clase sea mía Prefiero que me cuentes profesora, es la linda de tu corazón Ya no me hables más de geometría, yo quiero que esta clase sea mía Prefiero que me cuentes profesora, es la linda de tu corazón Profesora, profesora, profesora Profesora, profesora Profesora, profesora Que suene el timbal, así Vaya, Arturo Castro Dame una miradita, con esos hogazos bellos Brindame una sonrisita Brindame una sonrisita, forastera por favor Mi boca se vuelve agua, todo brillo son mis ojos Cuando muy cerca me pasas, regalando tu cantor Yo te adorara que estoy con eso Yo te adoro por eso Lo tengo por el fella, yo te adoro por el fella Ve dámete camoow Yo te adoro por el fella, lo tengo por el shuta Yo te quiero por la cera, yo te adoro por la cera Porque sufro por la cera, ven dame tu amor Yo te quiero por la cera, yo te adoro por la cera Porque sufro por la cera, ven dame tu amor Ven dame tu amor, ven dame tu amor Ven dame tu amor, ven dame tu amor Y dominando la cumbia ¡Súbele!